La Biblioteca María Molinera ha sido el lugar elegido este lunes para celebrar un debate sobre el futuro de las infraestructuras y las inversiones en la comarca de la Vega Baja. El acto estaba organizado por el Instituto de Economía y Empresa Ignasi Villalonga y se encuentra enmarcado dentro de una serie de encuentros que se han desarrollado a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y la zona sur de Francia, lo que se considera como Euroregión del Arco Mediterráneo. El coordinador de este estudio ha resaltado la importancia de establecer las prioridades de esta zona para poder intervenir en lo que se considera como una necesidad urgente. Entendemos que la problemática de la financiación es ya una cuestión, ya no acuciente, sino de desesperación urgente, el tema de cómo se están tratando estos territorios a nivel de financiación y de inversiones, que son dos cuestiones íntimamente ligadas y con lo cual las necesarias infraestructuras que requiere este territorio, en concreto la Vega Baja, pero también todos los demás del marco que estamos comentando, necesitan urgente intervención. Por tanto, intentamos que la gente exprese, los agentes económicos, sociales y políticos de cada territorio expresen sus necesidades para armar un estudio que recopile todo. Hasta la Biblioteca Municipal se han desplazado diferentes agentes sociales de la comarca y de la provincia, que han planteado sus puntos de vista sobre el estado en que actualmente se encuentra la financiación estatal y autonómica y las necesidades de desarrollo e infraestructuras. Entre los mismos se encontraban el condejal de proyectos, obras y servicios del Ayuntamiento de Torrevieja, Alejandro Blanco, el Edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela, Miguel Ángel Fernández, el portavoz de Gambiemos, Carlos Bernabé, el abogado oriolano Rafael Martínez Campillo, la Secretaría General de Comisiones Obreras en la Vega Baja, Carmen Palomar, el profesor de la Universidad de Alicante, Armando Ortuño y Javier García, técnico de Asenvega. Entre las líneas del debate se han apuntado temas ya clásicos para el desarrollo de la comarca. Estos son la construcción de una vía rápida a la costa, la conexión de esta con el interior a través de una línea de ferrocarril, la mejora de los cercanías, la mejor comunicación con el corredor mediterráneo y el desarrollo de la zona de actividades logísticas ZAL. Tiene muy mala interconexión al corredor mediterráneo, no está bien enlazada, no hay una concepción de que sea un territorio necesario como eslabón para conexión sur-norte y eso debe cambiar porque realmente es un territorio que es vital, además es un territorio fronterizo que eso también tiene sus exigencias. Luego, pues hombre, la conexión entre las dos principales ciudades de la comarca es bastante deficiente, no hay ahí mecanismos para que la cosa fluya entre Torrevieja y Orihuela y eso es bastante también claro. El tema de las cercanías aquí también está muy poco desarrollado y necesita, bueno, ya entre Torrevieja y Orihuela, pero también norte-sur a nivel ferroviario. Se habla de la ZAL, la zona de actividad logística, que eso es una cuestión vital. Si se quiere desarrollar una economía, digamos, a largo plazo y con solidez, porque no se puede estar pensando en que un territorio pueda vivir del turismo con salarios bajos y tal, si no es morirse, ¿no? O sea, es un poco... Entonces, si uno quiere desarrollar una economía alternativa en la que combinen diferentes... Tiene una economía diversificada, necesariamente necesita actuaciones de ese tipo, ¿no? Y es una cosa que está pendiente hace mucho tiempo y se tiene que realizar, sino, pues es que es cada vez marginarse más todavía, ¿no? En estos momentos el Ministerio está a punto de definir el estudio informativo de la conexión con el litoral, conexión ferroviaria para pasajeros. No sabemos exactamente cuál va a ser el proyecto, evidentemente, hasta que no lo publiquemos, veremos qué alternativas y cuál es la opción. No obstante, si esa opción no es la más conveniente para la comarca de la Vega Baja, se podrá alegar y se podrá intentar conseguir que ese trazado sea el óptimo. Además, en esas conexiones podríamos sumar la autovía, la CV95, que es la que conectaría la histórica reivindicación de conexión de Orihuela con el litoral también de la Vega Baja. Yo creo que hay un debate erróneo en la Vega Baja en el sentido de que se quiere decidir quién es más capital, si Orihuela y Torreveja. Yo creo que eso así no funciona. Los territorios que compiten ahora funcionan en base a su complementariedad. Y claramente, Orihuela es fuerte en términos agrícolas, en términos turísticos, turístico-cultural, la idiosincrasia que ha tenido la ciudad, mientras que Torreveja lo es en términos de sol y playa. Y precisamente esa asociación entre municipios, que son complementarios en lo que hace fuerte, cuando se entran en cuestiones de disputas acerca de quién es más o menos capital, los resultados, evidentemente, no son positivos. El profesor de la Universidad de Alicante, Armando Ortuño, ha apuntado hacia el desarrollo de los diferentes usos del suelo de la Vega Baja. Ha remarcado que en el litoral se debe realizar un uso turístico, en la zona intermedia coincidiendo con el cauce del Segura, un uso agrario, y por último, en la zona atravesada por la autovía, un uso industrial. Ha incidido Ortuño en la necesidad de establecer los 27 municipios de la comarca acuerdos para el desarrollo de estas tres áreas. Lo que buscamos o lo que debería tener esta comarca es esa especialización según sus potencialidades. Uno de los problemas que hemos tenido siempre en la Vega Baja precisamente es que los 27 municipios no se han puesto de acuerdo, evidentemente deben tener su autonomía, pero sobre estas tres grandes áreas, cuáles son los usos del suelo que deberían tener, me parece que sí que es una cuestión importante a tratar. Ya en 2010, este colectivo publicaba el Libro Blanco de Infraestructuras, fruto de un estudio similar realizado durante los años anteriores. Este documento, inspirado en tiempos de bonanza, no pudo ser implementado debido a la gran crisis económica que por aquel entonces dio la bienvenida al estudio. Fruto de aquel estudio fue la introducción como prioridad en la agenda política de este entorno la creación del denominado como Corredor Mediterráneo. Fue una especie de lamento, en plan, pues lo que podría ser, ¿no? Pero sabiendo que no podía ser, porque no había líquido para realizarlo. Digamos que este se hace con un sentido más claro del momento en el que estamos y cuáles son las claves que pueden llevar a desarrollar bien el proyecto de conjunto de la Euroregión del Arco Mediterráneo. Yo creo que es un momento bastante mejor el actual que aquel, que no es que no tuviera tuvo su impacto, porque además también hubo un acto de presentación importante y tal. En la Unión Europea confirmaron a partir de ahí la centralidad o la urgencia del Corredor Mediterráneo y desde el 2010 ahora sigue sin hacerse, porque se prima la estructura radial del Estado y así estamos, sin Arco Mediterráneo en 2016 y sin nada. A pesar de que la Unión Europea lo pone como cuestión central de prioridad 1 en sus infraestructuras del año 2001. Los resultados de este estudio, coordinado por Francisco Azorín y Lluís Catalá, se expondrán el próximo 24 de febrero en un encuentro internacional en Valencia que contará con la presencia de expertos internacionales procedentes de Canadá, Bélgica y Suiza. Será un acto público de carácter internacional en Valencia el 24 de febrero con presencia de expertos en financiación de los estados o de las estructuras territoriales estatales de Canadá, Bélgica, Suiza y algunos países de la Unión Europea. Y se espera que tenga una repercusión como mínimo estatal, pero con impacto en las instituciones europeas para que se concreten realmente qué cosas están faltando y que no se realizan porque no tenemos la financiación adecuada.